¿Qué trabajo más simple que tiene la Palliri? Sentada sobre el caliz de su propia pollera Elige con los ojos unos trozos de roca Que despedaza golpes de martillo en la tierra Un silencio nocturno le trepa por las trenzas Y oscurece la arcilla en sus manos morenas ¿Qué inútil que sería decir que en sus miradas Hay un pozo de sombra y otro pozo de ausencia? Que pudo ser pastora de las nubes y se quedó en minera Que pudo hilar sus sueños por las cumbres Viendo bailar la rueca La Palliri no canta ni tampoco y las sueños La mirada en la tierra y en la cabeza el cielo De mañana y de tarde busca solo el silencio Y cuando está a su lado lo quiebra contra el suelo Y no sabe que a ratos entre sus brazos recios Se le duerme el silencio nocturno le trepa por las cumbres Se le duerme el martillo como un niño de hierro La Palliri no canta ni tampoco y las sueños La mirada en la tierra y en la cabeza el cielo De mañana y de tarde busca solo el silencio Y cuando está a su lado lo quiebra contra el suelo Y no sabe que a ratos entre sus brazos recios Se le duerme el martillo como un niño de hierro La Palliri no canta ni tampoco y las sueños